Mi nombre es Ariel Mauricio Montoya Montoya, soy el nuevo director de deporte desde el municipio de Urrao. Son más de 20 años de experiencia dirigiendo y enseñando en la parte deportiva no solo a los urraeños, también a los niños jóvenes y adultos a lo largo de Antioquia. Viene con grandes expectativas para apoyar a los deportistas de nuestro municipio. Iniciar con el fortalecimiento y el apoyo a todos estos procesos deportivos que año tras año se han venido desarrollando desde las diferentes administraciones. Vamos a continuar con ese apoyo a todas esas disciplinas deportivas, juegos intercolegiados, escolares, juegos departamentales, en todos los campos que podamos participar y desde que el recurso humano, el recurso económico, los recursos logísticos no lo dejen hacer. Urrao se ha caracterizado por ser cuna de excelentes deportistas a nivel nacional e internacional. Y sin duda el profe Mauricio ha vivido esas experiencias desde los inicios de su carrera deportiva. Es ese precisamente su mayor aporte ahora desde la dirección de deportes.